La ley reformatoria, la ley orgánica de la educación intercultural tiene una razón de ser, hay que corregir el sistema educativo de las, de los dos, de estas dos últimas décadas, para no ser más preciso porque tenían que hacer algunas correcciones en todos los ámbitos especialmente para cumplir el desarrollo del objetivo cuarto del milenio para garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad a través de varias metas en varios campos como es la gestión administrativa la gestión pedagógica, la convivencia y participación escolar y la seguridad escolar enfocados en los fortalecimientos o el fortalecimiento de los derechos de la institucionalidad educativa, del modelo de gestión en la educación intercultural bilingüe de la carrera docente y el escalafón en la convivencia, en la convivencia escolar y del régimen disciplinario si bien es cierto, todas estas reformas están contempladas en este proyecto del informe para primer debate sin embargo, hubiera querido escuchar algunos otros problemas que no se han dado soluciones por ejemplo, ¿por qué existen la proliferación de centros de nivelación educativo para ingresar a las universidades? se ha dicho que existe una educación de calidad y se propendió durante la década anterior sin embargo, en algunos centros educativos los colegios, estoy hablando de colegios, se suprimieron como el caso del Instituto de Educación de la Unidad Educativa Vicente León a donde el señor asambleísta en aquel tiempo ministro de educación fue a visitar por tres ocasiones para apoyar y darle una repotenciación en la época que se construían escuelas del milenio en mi misma provincia en una escuela del milenio que costó cuatro millones de dólares y asisten ciento cincuenta alumnos mientras en esa unidad educativa Vicente León de la provincia de Cotopaxi existe un hacinamiento de cinco mil alumnos y se requiere una repotenciación de dos millones de dólares sin embargo, se fue el señor ministro por tres ocasiones a ofrecer solucionar este problema y siguen con la el concepto de la educación de calidad esto no se ha solucionado y se debe solucionar inmediatamente porque además recordarán ustedes que se impidió que ingresen a las universidades miles de estudiantes no podían entrar a la universidad no podían escoger las carreras tenían que dividirse hermanos que trasladarse a otras provincias el gasto familiar ese es el avance en la educación que tuvimos eso lo sentimos los padres de familia maestros perseguidos reprimidos con cargas de trabajo hasta pasada la medianoche eso era motivar a la educación no veo una solución pragmática de aquellos profesores que antes teníamos teníamos los profesores normalistas que sabían enseñar pedagogía didáctica pues ahora no lo tenemos no tenemos esos maestros se suprimieron esos centros educativos se sumaron otros problemas también se eliminaron las especialidades químico biólogo físico matemático y sociales por lo menos ahí tenían una cierta orientación para escoger las carreras universitarias se eliminaron los los departamentos de orientación vocacional hay una solución con estas reformas que estamos presentando en este primer debate la comisión de educación no se ha retomado todavía de manera seria las materias que fueron importantes como moral y cívica tampoco se ha trabajado en el tema de la prevención del abuso de las drogas en los colegios no se trata solamente de dar una capacitación esto es un problema profundo tenemos que llegar a establecer mallas curriculares permanentes a men de los problemas que tiene en el tema de la seguridad del país muchos casos de violencia intrafamiliar se debe a no prever el alcoholismo la drogadicción no solamente en los centros educativos ese es uno de los de los orígenes de la violencia intrafamiliar porque para cometer un femicidio aquel padre de familia o esposo luego de una discusión simplemente si está en los cinco sentidos no va a cometer un delito pero sí cuando ha ingerido drogas alcohol y otros factores que nosotros estamos viendo todos los días en este suceso no es el enfoque exclusivamente en el machismo son problemas sociales la falta de empleo aquellos miles de estudiantes que no pudieron entrar ni trabajaban ni trabajan ni estudian a qué se van a dedicar qué problemas van a causar dentro del seno familiar las reformas podrán solucionar estos problemas que son el problema de todos los días yo espero que la comisión vea en estos temas tan fundamentales tan esenciales para darle una practicidad y más que todo la atención que requiere el sistema educativo esas escuelas abandonadas del campo supuestamente unidocentes se quedaron abandonados los niños no fueron a las escuelas del milenio no se pudo aplicar de forma práctica en todas las escuelas del milenio la asistencia de aquellos niños que tenían que burlar espacios temporales sitios peligrosos niños vulnerables a los actos delictivos reitero yo pienso que estas reformas deben calar con ese esfuerzo que también ha hecho la comisión pero resolver definitivamente el sistema educativo que hasta este momento sigue en una crisis económica un maestro ahora con estas nuevas regulaciones de sanción de sanción cuando no procedan de acuerdo a los abusos que se produzcan tienen más temor de llegar a ser maestros les he escuchado a muchos que prefieren tener un negocio un profesor afuera salirse del profesorado porque ya no es una motivación ser un maestro por esa persecución que sufrieron los maestros sin embargo todavía hay esa esperanza de que las reformas se lo hagan de mejor forma para poderle darle la tranquilidad al padre de familia a los estudiantes que tengan la seguridad de poder continuar sus estudios de ingresar a los centros de estudios básicos primarios secundarios yo pienso que la educación está en parte no solamente del esfuerzo que hacen los padres de familia sino del propio estado de adecuar bien las necesidades en los sitios que realmente se necesitan la educación es la base para el futuro y los maestros hay que tratarlos bien hay que formarlos bien y hay que darle todo el recurso que requiera su remuneración respetable su jubilación respetable y oportuna para motivar nuevamente al maestro todos hemos sido maestros en su debido momento en gran parte sabemos como es pero hay que saber transmitir el conocimiento de la materia de la asignatura de forma adecuada no llevar políticamente al gremio de maestros a hacer obligadamente a dar cuotas o hacer las marchas y contramarchas que habían de la década pasada así se utilizaron a los maestros hoy está estamos viendo estas reformas que van cumpliendo cumpliendo los objetivos del milenio esperemos que se consolide esta reforma que está realizando la comisión muchas gracias el asambleísta César Carrión representando